Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? A continuación presentamos el resumen vespertino, los hechos más importantes hasta este momento. Raquel Peña dice cuatro millones de dominicanos están completamente vacunados. La vicepresidenta Raquel Peña informó este lunes que cuatro millones de dominicanos han sido vacunados con las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19. Nueve, somos cuatro millones de personas completamente vacunados. Nos toca a todos crear el cambio y trabajar juntos para salir de la pandemia. ¡Vacunate! Ya es el momento, indicó la vicemandataria en su cuenta de Twitter. En otras informaciones, el director de la Policía Nacional dice que profundiza en investigaciones sobre tragedia en Higüey. En las globales, China insta a Estados Unidos a que deje de demonizarle como a un enemigo imaginario. En espectáculos, hija de Charlie Chaplin llega al país para dar apoyo en cine y música. Y en Miami, el artista urbano El Alfa acusa al productor Vivi DeVos por la quema de su Bugatti y lo responsabilizó de cualquier cosa que le pase a él y a su equipo de trabajo. La denuncia la hizo a través de una publicación en su cuenta de Instagram, la cual más tarde borró sin dar explicaciones. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.to y síganos en nuestras redes sociales en Twitter e Instagram como arrobaeldia-debajoteo y en Facebook, Periódico El Día. Estuvo con ustedes Katherine Espino. Tengan feliz resto de la tarde y recuerden que somos Periódico El Día. ¡Cada día mejor!